¡Llegó el día! ¡Pero qué sorpresa! ¿Te extrañé? ¡Oh! ¡Mamitos! ¡El que lastime a mis hijos me lo llevo! Por usted estoy aquí, porque sé que me necesitan. Recuperaré mi vida. Nosotros éramos felices. Mi vida está junto a ti. ¿Por qué volvió? ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! Aquí estoy. Y lo vamos a enfrentar. ¿Qué tuntas? ¡Hola! Yo te amo, Oscar Reyes. ¡No hay pena! ¡Me cuenca! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Ah, que matito! ¡M Congress! ¿Se viene? Seguimos, Henry.